Hola a todos, hoy vamos a hacer un vídeo de estos reflexivos que hago de vez en cuando. Charlie me dijo que a ver si hacía alguno, que los he echado de menos y digo venga voy a hacer uno que tuve la idea ya hace unos meses pero al final no lo hice. Y es cómo ayudar y cómo no ayudar a la comunidad española gamer o a la comunidad gamer. Realmente se ayuda poco y la gente que ayuda, las ayudas que hacen son prácticamente absurdas y no sirven de nada. Pues son ayudas poco eficaces. Y es las que voy a comentar ahora, la forma de ayudar y de no ayudar. Muchos de vosotros dais likes y fabs a muchos vídeos. Lo que pasa es que a veces algunos no sabéis bien bien cuándo darlos y cuándo no. Y si lo hacéis a veces lo hacéis mal. Siempre tenéis que intentar dar likes y fabs a vídeos que realmente se lo merecen o gente que está empezando para ayudarles como sea. Muchas veces un like o un comentario en un vídeo de alguien que empieza ya le puede ayudar bastante. Yo me he fijado que a veces cuando posteo algo en algún youtuber que tiene pocos suscriptores si mis suscriptores ven que les he escrito y les he dado un like y tratan temática zomber por ejemplo ya les doy como 4-8 subs. Que eso ya es bastante para ellos. ¿Qué no ayuda a la comunidad? Que sistemáticamente algunos deis like y favoritos a vídeos de gente como Willyrex, Alexby, OutConsumer O sea, sé de mucha gente que ni ha visto los vídeos que han subido y automáticamente es de estar, el like y el fab. Yo sabéis que contra eso, sé que a mí también algunos me lo hacéis y en serio que lo agradezco, pero no es una forma de ayudar. Y menos esta gente que tiene tal cantidad de likes y que se ganan la vida con esto algunos. Es decir, primero antes de todo miraros el vídeo. Os miráis el vídeo y si realmente os gusta le dais like y fab. Pero algunos parece que tenéis la mano muy ligera a la hora de dar likes y favoritos a gente grande y cuando veis vídeos de gente menor que el contenido es prácticamente el mismo, incluso mejor como que os tiembla la mano y no le dais el like. Pues no, o sea, tenéis que cambiar el chip y empezar a dar likes a la gente con menos suscriptores. Y a la gente que tiene tantos suscriptores tenéis que ser más exigentes mirad el vídeo que han subido y si realmente os gusta entonces le dais el like. Pero no automáticamente cuando veáis un vídeo de alguien que tiene 100.000 suscriptores le dais like sin ver el vídeo y luego seáis tan exigentes con gente que tiene pocos suscriptores que se han hecho ese vídeo en dos o tres días que se lo han currado, lo han hecho con toda ilusión mucha más ilusión probablemente que toda esta gente que sube 4 o 5 vídeos al día. Así que por favor pensar un poco antes de dar los likes y los dislikes. Otra cosa que tampoco es que sirva mucho pero es la subbox. O sea, veo mucha gente que tiene 100 o 200 suscriptores y ves esos subbox y ves Ángel y Saras, Stacks, no sé cuántos a ver por favor o sea, ya tienen bastante publicidad esta gente como para que encima los pequeños les demos más publicidad a ellos. Es decir, todos los que tengáis en subbox a esta gente por favor quitarla porque es que ¿vosotros creéis que ellos os pondrían a vosotros algún día en su subbox? No, se pondrán al grupo de amiguitos entre ellos porque entre ellos se mueven en el negocio. No van a poner nunca a un suscriptor que tenga menos subs. Así que bueno lo que os digo siempre que tengáis que poner la subbox si es que realmente ponéis a gente poned a amigos a gente que realmente necesita ayuda y que si entran en vuestro canal podéis ayudar a que gane algún suscriptor y no encima le deis publicidad a gente que a vosotros nunca en su puta vida os van a ayudar y que encima no necesitan esa publicidad porque es que ya tienen 200.000 suscriptores. ¿Qué más? También el escribir. Es decir, muchas veces os cuesta escribir mensajes y a veces un mensajito para alguien que tiene pocos suscriptores le ayuda mucho y ya no a nivel de suscriptores o de visitas sino porque le le alegra. Así que tened el teclado ligero y siempre escribid por favor escribid siempre a gente a gente que que no tiene tanto ayuda y soporte como los grandes. También hay mucha gente desagradable y me doy cuenta que yo prácticamente me atrevería a decir que el 70% de los mensajes agresivos e insultos que recibo en mis vídeos normalmente me voy al canal de la gente que me que me insulta y son gente que le da like y favoritos a casi todos los vídeos de Wilyrex de Stax de Alexby y o sea no seáis cabrones es decir a ellos les chupáis el culo y a nosotros que somos los más pequeños venís a nuestros canales a insultarnos o no decís nada o o nos apoyáis igualmente pero lo que no puede ser es que estéis apoyando a gente como esa y a los pequeños nos digáis de todo o sea eso en serio no lo hagáis porque es muy feo también muchas veces a gente que acaba de conseguir el partner que tienen 4.000 o 5.000 suscriptores le tiráis en cara que lo hace por dinero que es un pesetero que solo busca el dinero y la fama y en cambio me paso por los canales de esta gente que veo que está escribiendo esto a gente que acaba de conseguir el partner y veo que es gente que está dando like y favoritos a todos los vídeos de Richard de Sara gente que tiene partner y que está ganando cientos y cientos de euros o sea pensad un poco lo que decís alguien que tiene 4.000 suscriptores y acaba de conseguir el partner el dinero que va a conseguir va a ser una basura o sea no va a conseguir nada en todo caso le cuestionáis esto a la gente de arriba que son los que realmente se embolsan mucha pasta por esto ¿qué más? bueno lo que os comentaba sobre todo likes y comentarios a todo el mundo pero por igual es decir que no sea tan fácil escribir y dar likes a vídeos de famosos y a los desconocidos o ni les escribís ni les dais likes o incluso les troleáis y les insultáis una cosa que se puso de moda hace unos meses y que aún sigue es promocionando a subs live vamos a promocionar canales estas ayudas son tan absurdas o sea por favor no lo hagáis ni lo pidáis no sirven absolutamente de nada eso de decir el viernes día del suscriptor subiré un vídeo tal nada esto está demostrado que no sirve absolutamente para nada y menos si lo hacemos gente como nosotros que somos gente que tenemos 3000 subs gente bueno y yo aunque tengo 3000 subs pero es que veo gente que tiene 200 subs y dice promocionando canales a ver alguien que tiene 200 subs si hace una promoción de un canal que no es el suyo es que la ayuda que va a hacer es insignificante es insignificante y hasta absurda por eso esas ayudas no sirven para nada tampoco sirve esto que dice a veces la gente live promocionando canales entran al live la gente promocioname promocioname entonces el tío que está haciendo el live le da click a un canal que no tiene ni puta idea de quien es dice pues este tiene vídeos de minecraft tal si os queréis suscribir ya sabéis otras ayudas absurdas o sea esto no lo hagáis no sirve absolutamente para nada que más también el tema de suscripción de canales muchas veces os cuesta suscribiros a canales o sea suscribirse a canales es gratis si veis que alguien se lo ha currado tal no cuesta nada tocar el botón suscribirse yo casi siempre cuando a misus me preguntan me dicen oye pasate por mi canal tal y a ver que te parece yo si veo que está más o menos bien su canal o que tiene algún vídeo de zombies o tal yo ya me suscribo automáticamente tenéis que ser un poco amables en ese sentido claro si a veces alguna vez me ha pasado que alguien me dice pásate por mi canal y tal si veo que todo es minecraft y tal pues a lo mejor no me he suscrito porque es que el minecraft me la pela pero no seáis tan exigentes en cuanto al contenido si veis que es alguien que es más o menos activo y que tiene bastantes vídeos y que tiene alguno que os ha hecho gracia pues os suscribís otra cosa que no ayuda para nada es el tema de las series sé de gente pequeña que sube series o que empieza series y ya aparece los típicos trolls te has copiado la serie de no se quien esa serie ya la has subido no se cuantos copian y en cambio cuando ellos son los primeros en subir un juego que nunca ha subido un grande lo sube un grande y ya van a comerle el culo a grande hubo una época que recuerdo que no sé por qué hubo un bioshock o sea yo ya dije hace años que para mí era un juegazo legendario el bioshock 1 y no sé quién coño fue el primero en subirlo en youtube no sé si fue dual revolver o así el primero así famosillo que lo subió y luego se animó más gente de pequeña a subirlo y ya tuve que empezar a ver mensajes de te has copiado de no sé quién te has copiado de no sé cuántos a cabo de dos meses creo que Richard empieza a subir el bioshock y ya tengo que ver mensajes qué gran juego Richard me ha salvado la vida qué divertido es es el mejor juego no conocía este juego y yo digo pero a ver cómo podéis ser tan injustos que hace un mes atrás alguien que tenía 200 subs os cagabais en él por subir bioshock y un mes después le estáis diciendo a Richard que es Dios por subir ese juego por favor sed un poco sensatos y nada eso es todo que conste que todos estos nombres que digo no les tengo ni envidia ni rabia de hecho yo estoy suscrito a todos los nombres que he dicho estoy suscrito a sus canales son grandes youtubers y de algunos admiro hasta su trabajo pero me vengo a referir que no podemos ayudar a la comunidad española si ayudamos tanto a los grandes y entre nosotros los pequeños no nos ayudamos sino encima que nos maltratamos sobre todo esta gente que solo quiere joder y que la mayoría son fanáticos de la gente de arriba pues nada comentar que el vídeo que veréis de fondo no tiene nada que ver está claro es simplemente un vídeo reflexivo muchas gracias y hasta luego